El expresidente del FOMPER, Fernando Rosa, sometió a través de sus abogados un recurso de apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en el que solicita la revisión de la medida de cohesión de conformidad con las disposiciones del Código Procesal Penal en sus artículos referentes a la apelación de las decisiones del juez de paz o de la instrucción. En un documento depositado por su cuerpo de abogados, que encabeza José Miguel Minier, se solicita a los jueces rechazar la imposición de prisión preventiva como medida de cohesión y ordenar así la libertad pura y simple de su defendido. El recurso de apelación se va a desarrollar en cinco motivos. Y el primer motivo que tiene, que con ese solo es para revocar la decisión y poner en libertad a Fernando Rosa, es la omisión de tatuido. ¿Por qué el primer motivo? Porque Fernando Rosa, a través de su defensa técnica, depositó un escrito de reparo a la medida cautelar que ninguno de los abogados prácticamente hacen eso, contestando cada uno de los puntos y de la falacia y de la mentira y de la subjetividad que narró el Ministerio Público. Y el juez de la instrucción, ni en la sentencia menciona el escrito, ni lo valora, ni lo pondera. Absolutamente nada, hay una omisión de tatuí y eso está penalizado en el Código, con la nulidad de la decisión.